¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? ¡Soy Tronetuto! Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos A TheCourse y nos encontramos Con el señor... ¡Hardyloski! ¡Hola! Y bueno chicos, espero que apagueis muchísimo el vídeo de hoy A ver si llegamos a esos 1500 likes que siempre Conseguimos en todos los vídeos Y tengo que deciros que ayer llegamos Casi a 4000 likes en el vídeo de ayer Y tengo que deciros que... Alucinante Así que chicos, espero que apagueis muchísimo el vídeo de hoy Vamos a darle caña, tenéis el canal de Jardín en la descripción Y... ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Vamos Alejandro! ¡Oye! ¡Muyayu! ¡Oye! ¡Ya baja! ¡Oye! Todo bien, todo correcto Y a mí que no me importa una mierda ¡Qué fuerte eso! ¿Qué has dicho? Ha sido muy fuerte A mí me está doliendo Yo quería que iba en serio Muy buenas gente ¿Qué tal estamos? No, no, ya lo he hecho antes Ya lo he hecho antes No te vengas arriba tampoco, ¿sabes? Oye, perdóname Espérate Voy a mejorar yo este Vete tú allí y mejoralo ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno chicos Toma chaval Toma chaval Es que el que hay ahí al fondo Tienes que arreglarlo Porque no está ¿Pero por qué me llevas la contraria, tío? No, no es la contraria Es la verdad ¿Pero qué te crees? ¿Hard y o algo ahora? No Bueno chicos Estamos en... ¿Qué mapa era este? Medieval y vamos a ver ¿Qué tal se nota? O sea... Tengo siempre malas sensaciones Con este mapa No sé por qué ¿Por qué, tío? Si es una pantalla muy fliposki Muy fliposki Sí, tío Voy a dejar de ahí En la ventana Toma, he comprado dos pantalones Te lo dejo ahí tirado Vale, he dejado ahí Voy a robarte a tu tienda A tu tienda A tu generador Ahí está A mí, tío A tu tienda Ahí te voy a robar las tiendas Ahí, ahí las tiendas Te voy a robar las tiendas Vale, me llevo esto por aquí Acaba de sonar a... Vale, perdonadme A ver Me has dejado unos pantalones, tío Sí, te lo he dicho ¿Cómo te atreves? Es que no me haces caso ¿Cómo te atreves? Es que no me haces caso Es como hablar con una pared No, vale, sí Estoy... Ya, hay 8 en el medio ya ¿En serio? Sí, tío Vale Nosotros como no vamos al medio Tienes... Tienes... Bloques 14 Estupendo ya Por el culo traigo Por el culo... Tío, o sea... Me da una asco este mapa Los generadores, tío O sea... Van super lentos, te lo juro No, eso Y que el aldeano está De tu saber dónde Y también el aldeano Tienes que hacer 8000 vueltas, te lo juro Pasando frío el aldeano, ¿sabes? Está ahí calentito el cabrón A ver... En casa, ¿sabes? No se mueve El peperita Vale, ya está Vale, pues yo tengo 56 bloques O sea que... ¿No se puede abrir Al aldeano desde fuera, tío? No lo sé Sí, sí se puede, sí Creo que no Creo que no, pero vale Sí se puede, que sí se puede ¿En serio? Mira, 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 mira Rompiendo el cristal Sí, tío Qué mal Está encistoso Oye, un momento Igual el micro se me escucha Como muy bajo, ¿no? No, te escucho bien Ves, igual ahora mejor Ala, ala, no Bájalo, bájalo como está Déjalo como estaba Déjalo como estaba Que te explico yo una cosa Más mía, los huevos como caen Mira, mira ¿Quieres caer que caiga otro huevo? ¡A tu mamá por culo! Vale, no me expliques nada Escúchame Déjame explicarme cosas ¿Por qué? ¿Qué? A mí me gusta explicar Vale, pues explícame Todo lo que te quieras Mira ¡Papá! Eso no lo explique ¿Eso no? Eso no lo quiero saber Vale No sé Dice Explícame cualquier cosa Vale ¿Pas asustamos? Pero bueno Además no es mamá Es papá No, ha dicho papá Ha dicho mamá Ha dicho Bueno, está grabado, ¿no? No sé Ya veremos Yo creo que he dicho Yo creo que he dicho papá, ¿sabes? Pero no me hagan mucho caso Y si no, pues A veces es mamá también ¡Hasta luego! Lo intento yo Me va a echar para atrás ¿Mamá pone semillitas? No, pero la recibe A ver A ver No, pero la recibo ¡Hola, hola! Este ¡Qué pin! A ver, tranquilo Rope, rupe, rupe, rupe Ahí está Ahí está Espérate No salgas Voy a comprar aquí Están subiendo para arriba ¡Oh, este! Me ha hecho el lío Lo tiene detrás ¡Ostras! Dime que no te... ¿Casi te tira? Sí, yo me... Y se pira, ¿sabes? O sea, nos ha hecho el lío Como ha querido Pero nada, lo voy a dejar de vivir Lo que no sabes Que aquí hay otro O sea, bueno Lo que no sabes tú ¡Hola! ¡Que me ha hecho el lío también! ¿Perdón? Y una pene ¡Hostia! Es que no Ya dos veces No me lo hagáis, ¿sabes? Te lo juro O sea, me estaba esperando Justo arriba Para que cuando subiese Se tirara Y no... Y escapara el capullo Pero ya está A ver, tú ¿Dónde estás, tío? Me he cruzado O sea, estoy justo Como en la esto del frente Ah, bueno O sea, en la isla Sí A ver, este tío In the center Este tío, o sea Pretende tirarme ¡No! Y lo ha conseguido ¡Joder! Te ha tirado, tío No, pero lo ha hecho De una manera En plan de ¡Wow! Sabes que yo también Lo he matado a él Pero no tiene sentido tampoco Pero, trollero, tío No te puede matar Un parguela No, no Pero que lo ha hecho muy bien En plan, ¿sabes? Estaba esperando Pero, tío Tú eres trollero tutos No te puede matar Un parguela Tú eres trollero tutos O sea, ¿tién no te puede matar? Pero Si dices lo contrario Es mentira Pero da igual Tenemos huevo A mí que me maten Me la bufa Me la bufa Pero, escúchame Te escucho Pero eres trollero tutos, tío No, si ser soy Pues ya está Pues si ser eres Pero que no pasa nada Si ser soy Y aún no pasando nada Ser eres, tío Yo lo soy Si yo tengo claro Lo tengo asumido ya Mi papel ¿Quién ser eres? Mi papel de trollero ya lo tengo Pero que no pasa nada Que no pasa nada Ahora, aún no pasando nada Uy, me cago en el hierro de este mapa Te lo juro Pero ven, tío Los tengo aquí puentes Para cruzar a otras islas Pues es que me tendré que equipar No, alma de cándaro Que no ¿Cómo que no? Ah, corre, ven Si yo estoy yendo ya No, en realidad, no Ah, trollero, ven Estoy yendo Mira, mira, mira Es el sonido del caballo Caballo Pero otro caballo A ver Voy Pero si no hay caballos En Egg Wars ¿Y tú qué sabes? ¿De dónde crees que sacan estos huevacos? Pues de los dragones Caballo de Espartaco Chaval ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Trollero, ayúdame! Cuidado Me va a echar para atrás 3, 2, 1 Me echa para atrás He visto el salto en Full HD, tío ¡Oh, yeah! Vale, estoy en el medio Estoy yendo al medio Estoy yendo al medio Estoy yendo al medio ¿Por dónde me ha matado? Y luego cruza para la derecha ¿Y esta, tío? ¿Y esta? ¿Y estas aquí? ¿Y ya estás conmigo? Con el Jardio Mero Y me llevo el oro Los oros para el Trulleros Los oros Hay los oros Vale, a ver Y te preguntarás, Hardy ¿Por qué has hecho esto? No lo sé A ver Mira, me deja ¡Ja, ja! Y tengo Ala Ala, ya está ¿Dónde estás? Yo cruzando Pero ¿y esto? Esta escalera Que es para mí Para que no me caiga Te acabo de preguntar Te acabo de decir No sé No pregunto, ¿vale? No pregunto No estoy preguntando Tranquilo Pero esto 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 que es un normalidad Estamos haciendo No sé A mí me apetecía Tío Pues están muertos ¿No? Pero Es que Da penica y todo O sea, se creen Que lo van a defender O algo Se creen Que lo van a defender Ah, pero cuidado Que están prendiendo obsidiana ¿Sabes? Espérate A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Ay, que han puesto obsidiana! De verdad No, que no han puesto obsidiana Hombre No ha puesto obsidiana Ah, no Que ya la ha roto Pero el tío No sé No comas tanto, señorita Porque no la puedo matar Muérete Muérete Ahora A ver, señorita Muera así ya Ya está Ya está Uy, quería que este era un pene No sé por qué ¿Ves? El palito ese Veo penes en todos lados Vamos, sube Vale Nos queda el equipo rosita Ya no Un ruto Se me llega a tirar Coyéndose Nos acaban de romper el guabo, eh Sí, pero bueno Le rompemos esto Y ya está Mira, ya A ver Tú Barman ¿Qué haces? Míralo Pobrecito Pobrecito Mátalo Ay, ya está Pero ¿y el otro? Se ha caído, seguramente ¿Se ha caído? Sí Que pasteloso, ¿no? Sí Vaya, vaya Sí Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el video de hoy La verdad que ha sido bastante Aham, aham Y ha sido una partida extraña La verdad es que sí Pero ha estado muy chachi Muy chula Muy pistachio Ha sido de todo Ha sido Me han hecho el día Un par de veces Y me ha hecho gracia Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Tienes el canal de Hardy en la descripción Y nosotros nos despedimos Por aquí Así que Así que chicos Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Y por cierto Si mañana queréis Surviland Tenemos que cumplir La meta de likes Así que chicos ¡Hasta mañana! ¡Adiós!